Oigan y nos volvemos a enlazar con Fanny Contreras desde el Paso, Texas a unas horas del arranque de la gira de RBD porque los fans han estado eufóricos y sin duda son leales. Pareciera que no han pasado 15 años. Adelante Fanny. Oigan y como les dije, estoy aquí afuera del hotel con toda la fanaticada de RBD porque hoy comienza el Soy Rebelde Tour y chicos por favor canten conmigo. ¿Cómo dicen? ¿Cuáles saben todas? Vamos a cantar Rebelde. Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser. Y aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde. Cuando no sigo a los demás y soy rebelde. Cuando te quiero estar rodeada y soy rebelde. Cuando no siento igual que ayer y soy rebelde. Oigan, me imagino entonces ya todos listísimos para unas horas de estar aquí adentro en el Sun Bowl Stadium. ¿Están listos? Estamos preparados pero con tanta emoción. ¿Qué canción no debe de faltar además, obviamente, de la de Rebelde en este primer espectáculo de la gira? Celestial. Celestial a ti. Este corazón. A ti. Para olvidarte de mí. ¿Qué tal la de Bésame Sin Miedo? ¿No les gusta también? Bésame Sin Miedo, claro que va a estar. Oigan, ¿y van a seguirlo solamente aquí en El Paso? ¿Van a ir a otros conciertos? ¿Quién los va a seguir como locos por todo Estados Unidos? Yo voy a ir a Los Ángeles y voy a ir a la Estadio Azteca. ¿Vas a volar a México? Claro. ¿Y quién a quién más pasan ahí? ¿Dulce María? ¿Vaite? ¿A quién? Ah... Cristian. Cristian y Dulce. ¿Son tus favoritos? Mis favoritos. Oigan, pues yo voy a seguir aquí divirtiéndome aquí en El Paso. Yo me voy allá al estudio con ustedes y yo me voy a divertir con ellos en la noche. Bye, bye. Gracias, Afani Contreras. ¿Qué tal, verdad? Con la peluca yo obviamente me di cuenta que Dulce María es su... Es su máximo. Su favorito. El máximo de este show. Qué padre que haya fans que tengan la intención, que tengan la voluntad y que tengan el dinero y el tiempo también. Yo puedo tener la voluntad, pero si no puedo o no me alcanza la lana para viajar, ¿qué vuelto? Luego, ayer escuchaba de los de Taylor Swift una chavita que decía, ay, sí, yo conseguí trabajo, ya cuando junté el dinero en mi boleto renuncié y yo qué. Sí, sí, sí. Así, así. Así son los fans.